¿Qué es eso que ha ocurrido internamente en el PRM que ha llamado poderosamente la atención del gobierno? De eso precisamente vamos a hablar a continuación en Impolíticamente Correcto. Vamos a revelarlo y también a hacer un análisis de la repercusión de eso de cara a la contienda política que se da en medio al mismo tiempo de los estragos del patógeno. No sé si se han percatado de que el PRM ha cambiado drásticamente su estrategia de cara al gobierno. Inicialmente, el mismo candidato de la oposición Luis Abinader se mostró favorable digamos a las medidas que había tomado el gobierno. Pero una semana y media o dos semanas después, el candidato cambió drásticamente su discurso y lo convirtió en un discurso, digamos, si se quiere, más violento. Y no es que critiquemos eso porque honestamente hablando, en República Dominicana, la oposición solo se reconoce como oposición cuando enfrenta a un gobierno. Es decir, si tú eres oposición y la gente no te ve a ti, pues, en la dirección contraria al gobierno, el público no te asume como tal y eso te puede pasar factura política. Pero a qué se debió ese cambio en el discurso de Luis Abinader y qué elemento propició internamente el mismo que es a su vez un factor de preocupación en el gobierno? Hacia allá vamos. El PRM es un partido en su actual cúpula dirigencial ocupado pues por elementos de clase media alta y clase alta. Son individuos que en teoría están desconectados de la sociedad de clase media baja y clase baja. Y digo en teoría porque el quehacer político los ha llevado a estudiar la idiosincrasia de la gente de clase baja para poder hacer alguna conexión con estos a través del entendimiento de, en pocas palabras, estos elementos que componen hoy el PRM han llegado a una comprensión de la sociedad dominicana a través del estudio. Lo que en el PLD es totalmente el opuesto porque en aquel partido se da el caso de que son elementos que vienen precisamente de esa clase media baja y clase baja que han ascendido socialmente y que por cierto han cometido el pecado histórico de abrazar la cosmovisión de la plutocracia dominicana. Es decir, el gran error histórico del PLD que propició que gran parte de la sociedad los percibiera como elementos enteramente alejados a ella a pesar de venir, digamos, del interior de la misma. Es que usted ve a Danilo Medina hoy día y en su vestimenta, incluso en su lenguaje corporal, no, usted no puede diferenciarlo mucho de la vestimenta y el lenguaje corporal de un bichini, cosa que si se estudia en términos antropológicos, académicos, daría risa. ¿Por qué? Decir, pero acá, o sea, ¿qué tú haces con esos ademanes? Usted dirá, se te fue la mano. La realidad es que desde Francisco Javier García, Temístico Les Montas, el mismo Danilo Medina, han copiado la fisonomía, la estética de la gente de clase alta genuina en este país. Y eso para cualquier persona medianamente culta es un elemento de risa y burla, porque ve usted entonces a estos individuos comportándose como ricos, cuando, o sea, es decir, como ricos que siempre lo han sido, cuando sabemos que no es así. Ese elemento es históricamente desagradable y es lo que le está pasando en gran parte factura al PLD, pero estos mismos elementos como vienen de abajo, conocen esa idiosincrasia de la gente de abajo. No ocurre lo mismo con el PRM y esa es la debilidad de ese partido a la hora de conectar con la gente de manera genuina, que han tenido que hacerlo a través de estudios de mercado, a través de la teorización del comportamiento de la clase baja. Bueno, han logrado hacer algo porque el desgaste del PLD es lo que le ha endosado a ese partido, ¿no? Pues la, digamos, el beneplácito de una gran parte de la población. Por eso es que yo digo reiteradamente que el PLD, lo sano históricamente, es que pierda las elecciones ahora, oigan esto, que las pierda y que una nueva clase joven le dé un golpe de estado a ese comité político, porque ese organismo élite de ese partido está gobernando el país con una política totalmente anquilosada, una política totalmente desfasada, pero esos individuos que están en ese comité político, obviamente, no le van a dar paso a las, digamos, a la generación joven con beneplácito. Esa generación joven tiene que conquistar ese comité político por la fuerza. Y son esos jóvenes dentro del PLD los que manejan los códigos de comunicación de estos tiempos de cara a un electorado que obviamente no se maneja con los códigos de la política post-guerra fría y post-la misma tras la caída del muro de Berlín en 1989. Hago todo este periplo, todo este recuento, porque lo que ha ocurrido en el PRM internamente apunta directamente a eso. Al PRM ha llegado una persona a ocupar el mindset, oiga bien, la mentalidad de Luis Abinader, que le ha dado literalmente un golpe de estado a esos asesores que tiene Luis Abinader, y actualmente el candidato de la oposición obedece estrictamente desde la A hasta la Z a los designios de esa persona que nos llega del PRD. Es un individuo que ha tenido durante los últimos años una lucha férrea con el presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado. Y esa persona que está pues actualmente diciéndole a Luis todo lo que tiene que hacer, sí es un individuo que conoce plenamente la idiosincrasia de la clase baja y clase media baja, que en términos masivos es la que decide quién podría con su voto ser o no presidente de República Dominicana. Y la preocupación del PLD, del gobierno, actualmente obedece a esa realidad, de que ya Luis Abinader no está siguiendo, digamos, las sugerencias, los consejos de esos asesores políticos que conocen a esa masa electoral sobre la base de la teoría, del estudio académico, de la sociología. No, ha llegado una persona que conoce la idiosincrasia de esa clase baja y clase media baja, simplemente porque se ha empapado de la misma. Es un tigre en buen dominicano. Y eso al PLD no le agrada. Y es precisamente por eso que ustedes han visto un giro total en la estrategia política de Luis Abinader de cara a lo que está ocurriendo actualmente y como el gobierno se está manejando a un punto tal que ya el ministro de salud pública cayó en la trampa de responderle al PRM. Y digo cayó en la trampa porque había otros mecanismos más sofisticados, digamos, más más sutiles para pues responderle a las acusaciones que está haciendo ese partido de oposición que es sin lugar a dudas el principal en términos de oposición en nuestro país. La estrategia del PRM se ha hecho más férrea y más dura de cara al gobierno y tiene que ver con la irrupción de esa persona en ese partido, es decir, el PRM. Y hay que decir que esto no ha pasado sin que genere fricciones internas con Luis Abinader de cara a sus, digamos, más íntimos consejeros que de repente se ven celosos, ¿no? Se ven disgustados porque de repente ven que este individuo se ha convertido en el ónfalo, en el gurú político de Luis Abinader y todo lo que este señor dice Luis Abinader lo ejecuta. Yo voy a poner así al vuelo rápidamente una foto en blur de a qué persona nos estamos refiriendo porque usted lo conoce, es un individuo activo en la vida política dominicana y ahí está su rostro, ahí está su cara, véalo, mire, usted sabe bien quién es, póngale el nombre porque digamos que eso es más que evidente. Ese señor que usted ve ahí es el nuevo asesor político de Luis Abinader y hay que ser honestos, hay que decir en términos objetivos que Luis Abinader necesitaba un asesor político de ese calibre. A partir de que este señor ha tomado posesión de la mente de Luis Abinader, la lucha política en República Dominicana da un giro de 360 grados. Yo voy a decir lo siguiente y que me excuse José Ignacio Paliza, pero Luis Abinader no iba o no iba ni va a llegar en caso de a ningún lado si hubiese seguido haciéndole caso a José Ignacio Paliza, a Orlando Jorge Mera, que son personas que no conocen la política a un nivel para propiciar que otra persona llegue al poder. Pero con Luis Abinader, pero con este muchacho que ustedes ven ahí o que acaba de mostrar su foto, la cosa cambia, es enteramente distinta y el gobierno, el gobierno sabe eso, porque este hombre es un individuo que hay que independientemente sea de nuestro agrado o no, hay que decir que tiene los juegos pesados en materia de hacer oposición política. Y Luis Abinader, literalmente hablando, le ha cedido el control mental de su cerebro de cara a lo que haya que hacer políticamente hablando, a esa persona cuyo rostro es revelado en este análisis. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio a todas las personas que estén interesadas en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z que nos escriba a resortemedia arroba gmail.com repito resortemedia arroba gmail.com y allí vamos a estar pues digamos haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todos tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneo Di Santos. ¡Suscríbete al canal!